Llegamos hace 5 años a Miami y ya cuando era el tiempo de que nuestra hija fuera a una escuela, nos dimos cuenta que la escuela que le tocaba a ella por en la región donde vivíamos no era realmente la mejor. Y haciendo una búsqueda en base a las credenciales y a los grados que le dan a las escuelas aquí, pudimos entonces encontrar esta escuela. Lo que hicimos fue que aplicamos a varias escuelas y esta fue una de las que nos aceptó. La ventaja principal es la vanguardia que tienen ellos en la tecnología y en el sistema educativo que se usa. El sistema educativo que se está implementando aquí es un sistema que se conoce como STEM, que es un sistema de ciencia, ingeniería, matemática, tecnología. Y la tecnología que ella está utilizando en el día de hoy, tanto con nosotros en la comunicación entre padres y maestros y también en el mismo salón de clases, es algo que hubiese querido yo tener ese tipo de educación. No pagamos una mensualidad, no pagamos ninguna matrícula. Obviamente sí, hay que comprar unos uniformes, unas cosas así por el estilo. Se requiere una cierta cantidad de horas voluntarias al año como parte del curso escolar por parte de los padres, pero nada de dinero así fuera de nuestro bolsillo. Que analicen y se abran. Yo sé que culturalmente a nosotros nos han educado a cuestionar todo y a veces los cambios dan un poquito de miedo, pero yo lo recomiendo a ojos cerrados como decimos allá. Una escuela que está bien organizada y bien administrada, siempre va a ser un éxito. Y es algo que yo estoy muy contento con con la experiencia que tiene mi hija en él y es algo que yo solo recomendaría a cualquier padre.